¡Ah! ¡I've got crazy! En Pup con un cartel de rojo en cabina, Flavia Nars, Vicente Mafia, Juan Carlos Rocian, Miguel Edivino y Jesús Prisa. Y en la terraza mucho más musicón, con Dani Fido, Ronro, Frastipes y Carlos Alfaro. Sábado 8 de marzo, fiestón garantizado en el Spup Factory. ¡Ah! ¡I've got crazy!